El Centro de Capacitación Ariel Eduardo Rosales, que se encuentra en el mismo edificio en donde está Frecuencia Cero, es un espacio de formación continua avalado por el Ministerio de Trabajo de la Nación y a través de un convenio con el Foro Argentino de Radios Comunitarias que intenta empezar a volcar el conocimiento de los medios comunitarios en todos aquellos que quieran iniciarse en esta tarea, la de nutrir a los medios de comunicación que a partir de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual abre ese 33% de medios comunitarios. Para nosotros la intención de contar con este espacio es la de poder transmitir parte del conocimiento que nos lleva al desarrollo de la radio a todos aquellos que se quieran sumar a este o a otros medios con esas características. Frecuencia Cero es una radio comunitaria, radio popular, ciudadana, con todas las denominaciones que existen en Latinoamérica acerca de lo que son los medios que reflejan el sentir del pueblo que intenta de alguna forma llevar adelante con nivel profesional una comunicación distinta que cuente otra mirada de la vida y que está en la República de Mataderos, en el sudoeste de la Ciudad de Buenos Aires, que desde hace 13 años, casi nómade, llegó aquí a este edificio después de 7 años, trabajando un poco para mostrar la otra mirada que hay sobre lo cotidiano de nuestras realidades. En estos momentos estamos dando un taller de operación técnica y edición digital de sonido que trata de volcar algunos conocimientos acerca de una de las tareas específicas dentro de la radio. En el segundo semestre de este año vamos a estar dando dos talleres de capacitación más, uno de producción informativa en radio y en tercer lugar es el nuevo curso de creatividad que trata de mostrar un poco cómo llevar adelante medios de estas características tratando de nutrirnos de buena parte del conocimiento popular pero aplicado de la manera más profesional posible. ¡Suscríbete al canal!